Lo vinculo con numerosas causas que responden a los resultados que son conocidos. Estamos frente a dos desgracias humanitarias y una misma causal semejante. La Argentina defendió en su momento a Venezuela cuando el pretendido cobro compulsivo de la deuda externa dio origen a la doctrina hoy universal de la doctrina Drago. Y estuvimos orgullosos de haber defendido en esa oportunidad a Venezuela. Y por supuesto Nicaragua tuvo también a Rubén Darío, gran poeta, gran pensador, que debió residir en la Argentina. En la actualidad sus gobiernos se han mutado en un verdadero régimen de facto. No hay Estado de Derecho ni en Venezuela ni en Nicaragua. No solo son de ahora situaciones de inconstitucionalidad, a veces situaciones minoritarias y fraudulentas, sino que por su ilegitimidad de ejercicio actual en el poder se han convertido en algo más grave que un sistema autoritario. Tampoco quedan en el margen de una dictadura, pues desde hace tiempo son lisa y llanamente una tiranía, tiranías repletas de persecuciones y con numerosos presos políticos. Son un verdadero despotismo no ilustrado que se extiende, mientras que la impavidez de otros pueblos hermanos no reaccionan a tiempo ante la fuerza fáctica y hegemónica de los desplantes de dos poderes que no reconocen ya límites. Cunde el pánico en todos los ámbitos y ambientes de la vida nacional de esos países hermanos tan queridos. La represión es la normatividad vigente a cargo de sicarios que proceden, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, por ejemplo, con parapoliciales y otras fuerzas anexas. Hace falta que se decidan por el sistema interamericano una acción colectiva, eso tiene que hacer el sistema interamericano conformada por naciones del continente y que así se restablezca la paz y la calidad de vida que merecen los pueblos que están migrando. Son pueblos venezolanos y nicaragüenses que requieren una acción humanitaria por la constante violación y pisoteo de sus derechos humanos, de su propia salud, de su propia sobrevivencia, en el más vasto sentido y alcance de sus contenidos. El carenciamiento está generalizado, una devastación. Pregunto, ¿qué se proponen? ¿La inanición a causa de la miseria o que se produzca la implosión por agotamiento de sus regímenes que son corruptos y despiadados? Ahora bien, digo lo siguiente, de los presidentes y jefes de Estado de los Estados componentes de la región y del continente, sobran ya las declaraciones y declamaciones y proclamas que censuran y condenan el totalitarismo reinante a cargo de un puñado de autócratas desmedidos. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta no son más manifestaciones retóricas con tres estados de cosas, sino que ahora se justifican las acciones concretas y efectivas que apoyen a pueblos que se están padeciendo un estado de necesidad y de violencia con suplicios y privaciones en sus vidas y en la calidad misma de esas vidas. El sistema interamericano cuenta con la OEA y con la Carta de Lima que pueden quedarse allí como letra muerta y sin operatividad en situaciones que son ya mucho más que vicisitudes a vida cuenta que se trata de un mundo libre de actuar con realista apreciación de este colapso institucional y hacerlo con energía y sobre todo con efectividad en los resultados de un accionar que no debe postergarse por más tiempo. Estamos pues ante un grave problema de cuestión de derecho internacional, público y universal, humanitario. Y termino, señor Presidente, señalando, caso contrario, caso contrario de no avanzar, de no adoptarse iniciativas con la energía jurisdiccional que compete en el caso, se abriría una instancia de mayores riesgos y daños que podrían propagarse a otros países hermanos tras el oculto o simulado estímulo que alienten los cómplices de regímenes que se complacen en renegar y abominar de la esforzada conquista del Estado democrático, republicano, social y de justicia que es propio de la era constitucional en pro del derecho político representativo y con plena libertad y amplias garantías y seguridad. Eso es lo que esperamos, no palabras sino hechos. Nada más.